Pues sí, queridos amigos, ocurrió el primer robo de primera base, valga la redundancia, no hay otra manera de decirlo, en la historia del béisbol y aquí lo analizamos. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, director y creador de Con las Bases Llenas. Hace menos de dos años comencé con este proyecto como un sueño. Hoy en día es una realidad y Con las Bases Llenas es una de las plataformas en español que informa más de béisbol alrededor del mundo. Hemos convertido Con las Bases Llenas en un punto fijo donde todos los latinos se reúnen para hablar y disfrutar de este maravilloso juego. Hoy vamos a analizar cómo ocurrió el primer robo de la inicial o de primera base para no caer en la redundancia o cayendo de la historia del béisbol. Sin duda ustedes saben que las grandes ligas de béisbol han utilizado la liga atlántica, esta liga independiente, como su conejillo de India desde febrero de este mismo año. Donde ahí van a implantar toda esta nueva cantidad de reglas y modalidades que se quieren hacer en el mundo del béisbol. Una de ellas el robo de la primera base y pues ocurrió ayer sábado, día histórico, márquenlo en su calendario, 13 de julio del 2019, el primer robo. ¿Quién lo hizo? Nada más y nada menos que un jugador conocido como Tony Thomas. En el sexto inning, comenzando la entrada, nadie en base por supuesto, con Teo de un strike sin bola, el lanzador Alejandro Chacín. En la lomita, recta alta, se le escapó al catcher, dudó por un momento Tony, pero partió hacia la primera base llegando quieto en lo que fue el primer robo. Una cosa que acabo de aclarar es que anotó la carrera Thomas en esa entrada y su equipo terminó ganando el juego. O sea, este robo de base permitió que su equipo pusiera un hombre en la inicial arrancando el inning y esto después se transformó en una carrera. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿les gusta esta nueva tendencia, esta nueva regla? Porque no es una tendencia del béisbol de robarse la primera base. Quisiera escucharos los comentarios, me encantaría saber cuál es la opinión de todos ustedes sobre esta nueva modalidad que el béisbol está tratando de implantar. Ojo, Ron Manfred en declaraciones dijo que estemos bien claros que esto todavía va a llevar un tiempo en llegar a las grandes ligas. Si es que llega, la van a usar primero en esta liga atlántica, que es una liga independiente. Luego se implantaría en lo que es las ligas menores. Y entonces, de ser ya completamente una cosa habitual en la triple A, la doble A, la clase A, pues entonces llegaría a lo que es el béisbol de las grandes ligas. Sin duda, interesante. Y les voy a dar mi opinión para cerrar con este video. Yo creo que hemos un poco creado un caos en cuanto a esta regla de robo de primera base. Sin embargo, yo no la veo que dañe tanto al juego. Pienso que esto va a hacer que los jugadores, tanto los que están a la defensa como el propio receptor, estén mucho más a la viva, estén mucho más atentos, estén mucho más metidos en el juego en todas las situaciones. Muchas veces uno como receptor, yo fui un receptor, uno se relaja cuando no hay corredores en base con lanzamientos que están malos. Wild pitch, fastball. En este caso, el receptor va a tener que estar a la viva. Algunos de ustedes en redes sociales me preguntaban, bueno, ¿cómo se va a anotar esta jugada? Es simple, se va a anotar como un field of choice y base robada. En este caso, la primera base y ustedes marcarían, bueno, el avance del corredor a primera. Por cierto, hablando de anotaciones, les quiero recordar que muy pronto vamos a comenzar con nuestras clases de anotar al béisbol. Como usted lo oye, a través de nuestro canal de Con las Bases Llenas, que se llama ¿Qué pasa MLB? Vamos a comenzar a hacer episodios dándole clases, porque ustedes nos lo han pedido así, de cómo se anota el béisbol. Una de las cosas más hermosas que uno puede aprender como fanático es anotar los juegos. Una vez que usted aprende a hacerlo, no va a ver el béisbol otra vez igual. Y es muy interesante porque tantas reglas han cambiado que muchos de ustedes se preguntarán cómo se anotan estas visitas al box, cómo se anota todo esto nuevo que está ocurriendo con lo que son las revisiones de jugada, cómo se cambia la jugada una vez que la cambian los árbitros. Todo esto y más lo vamos a ver en nuestro curso de anotación de béisbol. Usted manténgase, por supuesto, conectado con nosotros. Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos y así usted pueda recibir todas estas clases que vamos a dar de cómo anotar al béisbol. Les repito, field of choice, base robada es la anotación y en mi opinión esto realmente no daña tanto al juego. Le da un extra de atención y de importancia a cada jugada. Otras cosas sí de lo que quieren cambiar me parece que los puede afectar y eso lo vamos a dejar en un próximo video. Por ahora darle las gracias a todos los que se conectaron con nosotros para escuchar esta opinión. La opinión de Alfred Álvarez de Con las Bases Llenas aquí en nuestro canal de ¿Qué Pasa MLB? Considere suscribirse si le parece interesante lo que hacemos y así usted podrá disfrutar de nuestro contenido. Darle las gracias y nos vamos como siempre recordando la frase del bambino Beiru que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.